En el municipio de Chietla se llevó a cabo la descacharización con el objetivo de evitar la proliferación del mosquito del dengue durante esta temporada. La regidora de salud indicó que se han visitado las 33 comunidades del municipio para evitar aumento en los casos de dengue. Bueno, mire, nosotros como ayuntamiento estamos realizando diferentes actividades. La primera etapa fue en el mes de febrero, donde se realizó descacharramiento de todas las comunidades con el apoyo de las autoridades locales y obviamente con el apoyo del presidente municipal. Eso fue en el mes de febrero y ya ahorita en este mes empezamos a, perdón, en el mes de junio empezamos a hacer descacharramiento nuevamente como segunda etapa en las comunidades más grandes donde pues están las ovitrampas y que sabemos que ahí es donde hay mayor posibilidad de que se den brotes de dengue. Bueno, mire, en el mes de febrero se erradicaron las 33 comunidades. Se hizo el descacharramiento, perdón, de las 33 comunidades. Y ya ahorita en el, en este periodo, en la segunda etapa se ha hecho el descacharramiento de escape de Lagunillas, de Atencingo y esta semana se está iniciando en la cabecera municipal que es Chietla. Y posteriormente nos vamos a ir a las, eh, las otras comunidades que siguen en tamaño más grande que sería Buenavista y Guayuca. En caso de presentar síntomas, la regidora pidió a los ciudadanos acudir a los centros de salud para verificar que el diagnóstico sea de dengue. Mire, se dicen que son, eh, varios, o la gente, mucha gente dice, es que yo fui con un médico particular y me dijo que tengo dengue. El detalle que se les pide que acudan a, a los centros de salud para que sea verificado el diagnóstico a través de, de la muestra que, eh, la Secretaría de Salud toma, en muchas ocasiones no asisten. Hasta ahorita a través de la, de la jurisdicción sanitaria tenemos conocimiento de dos casos positivos, este, que son los que tiene captados la, la jurisdicción sanitaria. Las recomendaciones principales es que en sus patios no permitan el crecimiento de la hierba, el, el, la, la siguiente sería que todos los trastes que, en los que ellos acumulen agua para su uso diario, los mantengan tapados. Que no, no, no tengan, por ejemplo, llantas, eh, envases de vidrio que muchas veces ya no ocupan, pero los mantienen ahí guardaditos y cuando vienen las lluvias se llenan de agua y ese es uno de los principales factores que hacen que, que el desarrollo del mosquito. ¡Gracias! ¡Gracias!